Como un reloj, que no marca las horas, como un sol, que nunca va a quedar como un balcón, al que nadie se suma, como una marioneta, que se mueve sola y solo solo. Como un reloj, que no marca las horas, como un sol, que nunca da calor, como un balcón, al que nadie se asoma, como una marioneta, que se mueve sola y solo soy, un barco que no flota y un balón, pinchado que no bota y un adiós, en el que nadie llora, soy un globo de agua que nunca se explota. Soy la luna y el sol, escudo y cañón, engaño y perdón, Verdad y ficción, soy la luna y el sol, escudo y cañón, pura indemnición, la contradicción. Como un bar, que no quiere más olas, como un flam, me pongo si me tocas un limón, y al entrar en la boca, tú primero rechazas y luego perdonas, solo soy, un barco que no flota y un balón, un chado que no bota un adiós, en el que nadie llora, soy un globo de agua que nunca se explota, una marioneta que se mueve sola. Soy la luna y el sol, escudo y cañón, engaño y perdón, Verdad y ficción, soy la luna y el sol, escudo y cañón, pura indecisión, la contradicción. Soy la luna y el sol, escudo y cañón, engaño y perdón, Verdad y ficción, soy la luna y el sol, escudo y cañón, pura indecisión, la contradicción. Soy, 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 la luna y el sol, Soy, 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 escudo y cañón, ¡Suscríbete al canal!